Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Jornada sin fútbol en Bolivia, ya que el día de ayer finalizó la fecha número 22 del torneo clausura y la jornada número 23 recién arrancará mañana con el partido entre Universitario de Vinto y The Strongest a las 3 de la tarde en Quillacoyo. El torneo clausura en Bolivia viene jugándose prácticamente a diario y no había un parate desde el lunes 3 de octubre, donde hubo un día de descanso entre la fecha número 19 y la fecha número 20. Real Santa Cruz contra Always en el Tawichi, ya que Real Santa Cruz recibirá a Always Ready el domingo por la fecha número 23 del torneo clausura en Bolivia, pero no podrá hacerlo en el Pajonal, ya que su estadio está alquilado para un show que se celebrará esta noche y no estará a punto para el duelo, por lo que el partido se jugará en el Ramón Tawichi Aguilera. Y esto fue lo que comentó al respecto Andrés Marina Geli, el director técnico de Real Santa Cruz. Cuando no juegas en tu cancha es una ventaja para el rival, el horario será diferente y también nos perjudica. Ya fuimos a Montero contra Blooming por otro show y son cuestiones extrafutbolísticas, lamentablemente. Ya se definieron las fechas para los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar, donde el sábado 15 de octubre se estarán enfrentando Enrique Jabb contra Gran Mamoré, después jugarán Cultural contra Destroyers y después el domingo 16 de octubre se enfrentarán por los cuartos de final Surcar contra 24 de septiembre y Vaca 10 contra Deportivo Fatih. La selección boliviana de fútbol masculina de fútbol de Salón venció a Venezuela por dos goles a uno y está muy cerca de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos en Asunción, Paraguay. La verde actualmente ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones con seis puntos y deberá esperar a que Colombia pierda o empate con Panamá para terminar dentro del podio en la disciplina. El Tigre ya está en Cochabamba, ya que el primer plantel del club Atigrado Die Strongest se encuentra en Cochabamba. Mañana debe enfrentar a Universitario de Vinto en Quillacollo en busca de mantener su primer lugar en el torneo clausura. Ismael Venegas y Jey Reynoso son bajas en el cuadro Atigrado por suspensión. El jugador colombiano de Die Strongest, Michael Ortega, remarcó que se encuentra en constante trabajo para poder conseguir el título de campeón en el torneo de clausura en Bolivia, ya que comentó lo siguiente. El trabajo, hay que trabajar, respetar el escudo, respetar a la hinchada. Y las cosas están saliendo bien, gracias a Dios. Me he entregado mucho a él y me ha respaldado con sus bendiciones. No, yo estoy enfocado en mi trabajo, en mis cosas. Siempre me alejo de las redes, trato de enfocarme en las cosas mías. Soy muy de poco hablar, lo saben. Y siempre trato de buscar las cosas a mi manera, callado. Héctor Montes, el presidente de Die Strongest, comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter respecto a las jugadas polémicas que habrían favorecido a Die Strongest en el Clásico Paseño, ya que esto fue lo que comentó en un tuit. Cada quien con su propia perspectiva solicitaremos la revisión audio e imágenes del partido y se impartirá justicia, trabajo del Departamento de Análisis de Video de Die Strongest. Patricio Rodríguez, el jugador argentino de Bolívar, comentó sobre la recta final que le queda a la Academia Paseña en el torneo clausura, ya que comentó lo siguiente. Patricio Rodríguez, el jugador de la Academia Paseña, también comentó sobre el festejo que hizo en el Clásico Paseño, ya que comentó lo siguiente. Sinceramente, se sintió provocado por recibir un gol en el último minuto y por el festejo, refiriéndose a Jay Reynoso, jugador de Die Strongest. Planificar un festejo te acerca al gol. Es positivo. Es lindo. No es por cargar. Me gusta la NBA. Y fue por Curry. No veo mal lo que dijo Jay Reynoso. Si ya estuviera en su lugar, hubiera dicho lo mismo. No fue por cargar a la hinchada. Quedó confuso y feo. Por eso lo aclaro. No fue el mejor contexto para hacerlo. Pero con Tony no lo hicimos y entendemos que haya un malentendido. Antonio Carlos Sago, el director técnico de Bolívar, comentó sobre una posible reunión con Marcelo Claure, el presidente de la Academia Paseña, para ver el futuro del club. Ya que comentó lo siguiente. Antonio Carlos Sago, jamás dije que quiero marcharme. Estoy abierto a conversar con la dirección del club para prolongar mi continuidad en este club y planificar el futuro en Bolívar. Kevin Mina, el delantero de Real Santa Cruz, comentó lo siguiente en su cuenta de Facebook después de la victoria del cuadro del Pajonal. Tranquilo, mi número 10. Todavía tengo mi cerebro conmigo. Palmaflor continúa trabajando para su siguiente rival, Oriente Petrolero, ya que este domingo a partir de las 3 de la tarde, Atlético Palmaflor recibirá a The Strongest en el estadio de Quillacollo por la fecha número 23 del torneo clausura. Kevin Romay, el jugador de Nacional Potosí, comentó sobre el duelo que tendrá contra Bolívar en el estadio Hernando Cieles de la Paz, ya que dijo lo siguiente. Sabemos de la importancia del partido ante un rival que juega bien al fútbol, pero venimos por los puntos. El jugador de Nacional Potosí, Tobar, comentó lo siguiente en la previa del duelo entre Bolívar y Nacional Potosí. Bueno, sí, creo que venimos con la confianza de hacer un buen partido. Tenemos la obligación de sumar y, bueno, esperamos acá ante un difícil rival. Creo que tenemos que demostrarlo, que venimos por los tres puntos. ¿Motiva mucho la goleada que tuvieron para hacer ya frente a un Bolívar? Sí, seguro. Te da confianza porque después de venir de un triunfo, creo que enfrentar a un difícil Bolívar, creo que eso te da confianza para venir a hacer un buen partido. Aparte, ustedes tienen que asegurar, tras el empate de Oriente Petrolero ayer, ustedes mañana podrían ya casi estar asegurando el boleto a Copa Libertadores. Sí, bueno, esa es la idea de meternos en Copa Libertadores y, bueno, esperamos que poder sumar para poder así seguir dejando atrás a los que nos vienen persiguiendo. Así que, bueno, en este caso Oriente esperamos que no sume tampoco. Así que nosotros, hacerlo de nosotros y a poder sumar acá en La Paz. Wilsterman apela al TAS por el caso de Patricio Rodríguez, ya que esto fue lo que comentó al respecto Víctor Gopérez. Hemos apelado al TAS por el caso de Patricio Rodríguez. Se hizo el depósito para acudir a esta instancia, que es de 1.500 dólares y que establece 1.100 francos suizos. Estamos pidiendo un árbitro, no estamos pidiendo los tres por un tema económico. Esto lo decide el TAS. Esto fue lo que comentó Víctor Gopérez, el asesor legal de Wilsterman, sobre la posible quita de puntos al equipo aviador, ya que dijo lo siguiente. No estamos todavía en el momento de quita de puntos, y este tema de que nos quitan puntos está más verde que un plátano. Víctor Gopérez también comentó acerca de Julio Torrico, el actual vicepresidente del club aviador, ya que dijo lo siguiente. Hoy lo criticó a Julio Torrico porque él perdió los procesos a propósito, y son en cinco casos, con Mauricio Soria, Gilbert Álvarez, Coimbra, Luicio y Venegas. No apeló dentro de los cinco días, y se le dio 10.000 bolivianos a cada uno. Eso es pues ser un animal en la profesión. En este punto del video, como siempre, recordarles que no olviden suscribirse al canal, ahí abajo con la campana de notificaciones activada, para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Otro bronce para Bolivia, ya que Bolivia logró su cuarta medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de Asunción Paraguay. La precia llegó gracias al equipo de fútbol femenino que venció Chile por cinco goles a cero en la última fecha de Todos contra Todos, donde nuestras representantes finalizaron terceras con dos victorias y un empate en cinco partidos jugados. Goleada del Mamelodi sin Saavedra, ya que Erwin Saavedra volvió a estar ausente esta jornada en el Mamelodi Sundance. El orureño se perdió la goleada de su equipo por ocho goles a uno ante la pase, por lo que el cuadro sudafricano sigue avanzando en el certamen continental. El ex-Bolivar no estuvo ni en el banco de suplentes por su lesión. Victoria del Alashkert sin Cuellar, ya que el Alashkert de Ronald Cuellar sigue puntero en Armenia, ya que venció al Ararat por uno a cero de visitante, con el ex-Nacional Potosí, que no salió del banco de suplentes. Este es el cuarto partido consecutivo sin que el jugador nacional tenga minutos en su equipo. El Peixe destaca a Miguelito, ya que el Club Santos de Brasil destaca a Miguel Ángel Terceros como el primer boliviano en jugar profesionalmente con su camiseta. El jugador nacional Miguel Ángel Terceros debutó esta semana contra el Juventude.